Teniente de Navío, ella marinero, con otros militares celebran la Nochevieja de 2013 en un destacamento de este islote de Alborán, a casi 100 kilómetros de la costa de Almería, cuando él comienza su presunta agresión, según nos cuenta una de las amigas de la marinero. Y intenta que ella mantenga una relación sexual con él, que ella no quiere. Ella lo rechaza según su versión, pero él no está dispuesto a aceptarlo. Que se porte bien, que le va a hacer un traje de saliva. Él intenta violarla según la denunciante, y si no lo consigue es porque ella se revuelve y huye. Él la sujeta de las muñecas, la agrede, ella se intenta soltar. A la mañana siguiente la marinero denuncia, pero durante días sus superiores la ignoran, según escribió ella misma en una carta dirigida al ministro de Defensa. Le conté todo lo ocurrido a mi superior y este hizo caso omiso y le dijo que me diera tranquilizante si me convenciera de que permaneciera en la isla y no hizo nada por evacuarme. Y eso a pesar, según ella, de una supuesta agresión que le ha dejado importantes daños y que le hace vivir con miedo porque ha recibido amenazas. Baja por depresión y estrés postraumático, está muy afectada. El ministerio de Defensa ha evitado manifestarse sobre un caso que está todavía en proceso judicial. La supuesta agredida cuenta ya con la solidaridad de algunos grupos políticos que denuncian inacción en el ejército. La falta de respuesta de la institución, la falta de respuesta de sus superiores, como vimos en el caso de la comandante Zaida. Ahora él podría enfrentarse a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad y ella, que perdió el bebé que esperaba, según su testimonio, por la agresión, solo pretende que la traten con respeto, le den una pensión digna fuera del ejército y lejos de lo vivido en esta isla de Alborán.